¡Hola mis queridos alumnos de primer año básico! Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy veremos la relación entre la adición y la sustracción como operaciones inversas. En esta clase los quiero muy atentos y concentrados para que comprendan qué es la operación inversa. Y ya dije dos operaciones, adición y sustracción. Fíjense que el objetivo dice relacionar adición y sustracción como operaciones inversas. Por lo tanto, ya sabemos dos operaciones matemáticas. La primera es la adición y la segunda es la sustracción. ¿Cierto? Recuerdan que en la adición agregamos cantidades y en la sustracción quitamos cantidades. ¿Cierto? Por lo tanto ya dominamos dos conceptos matemáticos, adición y sustracción. Sabemos lo que son las operaciones, las adiciones y las sustracciones. Pero ahora dice el objetivo que debemos relacionar esas dos operaciones como operaciones inversas. ¿Qué querrá decir operaciones inversas? Bueno, eso es lo que veremos hoy en nuestra clase. Por eso los quiero muy atentos y concentrados para que observen lo que voy a enseñar hoy. ¡Atención! Comencemos recordando la adición. Primero lo haremos con material concreto, luego de forma pictórica y finalmente de manera simbólica. De manera concreta tenemos diversos juguetes o gogos y vamos a representar una adición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, vamos a agregar otro, siete. Aquí, tengo siete y le agrego uno, dos y tres. Si se fijan yo tengo representado de forma concreta una adición. Si lo quiero hacer de forma pictórica, con estos elementos rectángulos pequeños puedo decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Más uno, dos y tres. Tenemos entonces adición con representación concreta, luego con representación pictórica y con representación simbólica ya sería con los números o símbolos matemáticos que serían el siete y el tres. Entonces, como dijimos que es adición, vamos a utilizar este signo, el signo más. Por lo tanto, nuestra adición queda siete más tres es igual a diez. Si se fijan, hicimos la representación, estamos recordando la adición. Ahora quiero que recordemos la sustracción, que sería lo contrario. Pero fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar los mismos números y las mismas cantidades de aquí arriba. Entonces, voy a juntar todo y voy a decir... Tengo diez elementos. Acá también tengo diez elementos. Y el símbolo, el número, tengo diez, ¿cierto? Pero ahora quiero decir una resta. Por lo tanto, le voy a quitar tres elementos. Uno, dos y tres. Quité tres. Acá también quité tres. Uno, dos y tres. Por lo tanto, mi resta o mi sustracción quedaría... Diez menos tres es igual a... Como yo quité, esto sería mi total. De forma concreta o de forma pictórica. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. De forma simbólica, el número siete. Por lo tanto, esta cantidad pasaría a este lado. Si se fijan, quedó la resta. Diez menos tres es igual a siete. Hicimos adición y sustracción y ahora quiero que lo relacionemos como operaciones inversas. Atención al siguiente ejemplo. Este siguiente ejemplo lo realizaremos solamente con los números. Si se fijan, tenemos tres números. El tres, el diez y el siete. Quiero que veamos cómo podemos realizar la operación inversa de una adición. Si yo digo tres más siete es igual a diez. Tengo mi adición, pero la operación inversa va a ser una resta. En vez de una suma, una resta. Entonces, estos mismos números que están en la adición, yo puedo transformarlo ahora a una sustracción. Y puedo decir, diez menos siete es igual a tres. Fíjense que utilicé los mismos tres números. Por eso tenemos aquí operación inversa. Al decir, si tengo una adición, lo inverso o lo contrario de la adición sería una sustracción. Veamos otro ejemplo con otros números. Tengo tres números. Ocho, doce y cuatro. Voy a hacerlo al revés ahora. Quiero hacer una sustracción. Entonces voy a decir doce menos cuatro. Cuatro, si yo a doce le quito cuatro, el resultado es igual a ocho. Esta sustracción. Yo puedo hacer la operación inversa. Sí, lo inverso o lo contrario de una sustracción sería la adición. Por lo tanto, vamos a decir, con los mismos tres dígitos, una adición. Ocho más cuatro es igual a doce. Por lo tanto, si se fijaron con tres dígitos, puedo hacer la adición y la sustracción. Por lo tanto, si yo tengo una sustracción, mi operación inversa va a ser adición. Y si tengo adición, mi operación inversa va a ser sustracción. ¿Recuerdan estas imágenes? Representación concreta, pictórica y simbólica. Las utilizamos para descomponer y componer números. En la clase de hoy nos servirán para representar la adición y sustracción y darnos cuenta de la operación inversa de cada una. Utilicemos el esquema para representar adiciones y sustracciones. Diremos primero siete más tres. Por eso tengo el símbolo más. Para agregar siete más tres y eso es igual a diez. Si yo quiero decir una sustracción con estas mismas cantidades, voy a decir diez menos siete es igual a tres. O por el otro lado también. Diez menos tres es igual a siete. Veamos otro ejemplo utilizando el esquema. Ahora lo diré desde arriba. Tengo doce menos ocho. Eso es igual a cuatro. Y ahora tengo la adición también. Cuatro más ocho es igual a doce. Bien niños, con estos ejemplos espero que hayan entendido un poco lo que es la operación inversa. Inverso, lo contrario. Por lo tanto, si yo estoy realizando una adición, voy a hacer lo contrario a la operación inversa, que sería una sustracción. Recuerden los símbolos matemáticos. El signo más vamos a agregar en la adición y el signo menos vamos a quitar en la sustracción. Por lo tanto, si yo voy a realizar la operación inversa, voy a fijarme primero en mi operación. Si es una adición, entonces lo contrario o lo inverso sería sustracción. Y al revés también. Si tengo una sustracción, lo contrario, o en este caso operación inversa, sería una adición. Y para practicar la operación inversa de la adición o de la sustracción, nos va a servir el esquema que les enseñé anteriormente. Pidenle ayuda a un adulto para crear este esquema y practicar con diversos números, adición y sustracción con diversos ejemplos. Y así te darás cuenta que con tres dígitos puedes encontrar la adición o la sustracción y de esta forma también saber cuál es la operación inversa, si me entregan una adición o si me entregan una sustracción. Utiliza este esquema y practica en tu casa con diversos números para que comprendas el objetivo de la clase de hoy, que es relacionar la adición con la sustracción. Espero que hayan entendido la clase, que haya sido muy fácil y que lo puedan practicar con material concreto, con fichas de colores o con el esquema que les acabo de explicar y que lo utilizamos en otras clases anteriores en la descomposición. Espero que lo hayan recordado cuando lo vieron hoy. Que estén muy bien, muchos cariños para todos ustedes y abrazos a cada uno y nos vemos en una siguiente ocasión. Que estén muy bien, chao, chao.